Hola, yo soy el Dara. Yo soy Hichasho. Y yo soy David. Y esto es el mundo del Dara. ¿Qué vamos a hacer, Dara? Hoy vamos a hacer, ¿cómo se llama? Ah, sí, trenzas. ¿Trenzas de qué? De chocolate, de jamón y queso. Y de hojalda. Sí. Y chocolate con leche y blanco también. Y esta es la masa, ¿vale? A ver cómo nos sale, que no hemos hecho nunca. Y estamos los tres. Estamos en tres metano. Pero bueno, ya veré cómo sale. Venga, va, sacar la masa. Se abre por aquí. Vale, esta masa viene ya con el papel de horno, ¿vale? Ya, que es Adri. ¿Qué saludas, Adrián? Que también tenemos un pinche de cocina y ayudante de cámara, que es Adrián, el hermano de Aldara. Mira, mira, Adrián, 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 que ha venido de visita. ¡Adrián! ¡Me saluda, Puerto Prador! Al fin, sí, saluda. ¡Adrián! Vamos a ver, esto a mí me da que da... ¡Uy, qué pequeño! A seis o algo así. Queríamos hacer un montón de cosas con esta masa y comprar más. Pues aquí hay que hacer poquitos, gatitos. A ver, ¿y si hacemos en tres, en nueve? ¿Si hacemos nueve partes? Vamos a probar si se puede hacer más rápido. No, no. Mamá la va a liar, yo no. Vamos a ver, voy a hacer una cosa. A ver, papá, que si cocinillas, te la casa. Papá, si cocinillas, te la casa. Vale, vamos a hacer un corte aquí. Un corte aquí. A ver, uno y dos, por ejemplo. Entonces tenemos nueve trencitas podemos hacer. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces lo que hacemos es, yo me cojo una. Yo me cojo otra. Vale. Y yo voy a poner, de momento, una onza de chocolate. Del negro. ¿Cuál es? Tú del blanco, hablar así. Ahí va, yo que me toca el... Este otro no... ¿Tú quieres jamón y queso? Jamón y queso no, no quiero. Pues yo lo hago. Vale, pues toma, papá tiene chocolate negro. Vale. Claro, porque como es tan pequeño, hay que calcular el chocolate y todo. Es que si no, luego, para separarlo va a costar. Mira, tiene que estar suertecito ya. Ya lo has aplastado y lo entra... Fija, a ver. ¿Sale bien? Ahí, que no se aplaste. Pero no lo aplaste. Te digo, que no se aplaste. Pum, 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 pum. Yo no sé, yo, chocolate, yo creo... No, tanto no. Bueno, sí, sí. Bueno, vale, pues sí, sí. Yo, así, yo, así. Y sale bien, yo también. Toma, un trozo. Tú ponle, mira, al lado, así, ¿vale? Esto. ¿Vale? Y ahora ya vas a cortar así. Ya verás que como pasa. Hay que hacer así, por mitas. Así. Yo le voy a poner queso. Y ahora cuando te diga, vas a hacer lo mismo que a vos. ¿Vale? Sí, porque si te haces lo mismo que a vos yo, seguro que te sale mal. Voy a poner. Vale, tengo que ir un lacito con el otro para luego hacer la trenza, ¿vale? Yo no sé qué lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo bien. No. Bueno, yo voy a ir trenzando aquí. Y que sea una suerte estrechada. Que sea lo que tenga que ser. Se acabó. Vamos así, por aquí, por aquí. Por aquí. Lo que vamos a hacer es así, ¿vale? De aquí. De la esquinita. Así. Un. Lo tengo, lo tengo. Dos. Tres. Y cuatro. Y el otro lado igual. ¡Ja, ja, ja! Un. ¡Lo tengo! Dos. ¿Me enfoco? Tres. Sí, pues sí. Enfoca, Adrián. Enfoca aquí. ¿Me cortas tú? Que ya está hecho aquí. ¿Veis? Desde la puntita de la... Espera, que se quede pegado. Ya lo voy a hacer. Me enseño, me enseño. Mira, corta la preta. Eh, trencita de chocolate. Que decía... Que decía David que no, que era mucho chocolate. Pues mira, a ver cómo sale. Esta aquí se queda. ¿Qué? ¿Y cuándo? ¡Uy, qué lentos va! Ya había hecho uno. Mira qué lentos. Vamos a ver. ¡Hombre, papá me está ayudando! ¡Ah, bájale! Vale, bájale. Oye, no se habéis dado cuenta, pero fíjate Aldara qué guapa va hoy, ¿eh? Va de cocinera total. ¿Y Aldara? Mira, 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 mira. ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapa! ¡Súper cocinera! También teníamos unos brazaletes que no nos lo hemos puesto. Y este también. Eso yo creo que es por sí, para ensuciarte las mangas. No sé, así. Bueno, ya está. Ya tenemos el primero hecho. Y ahora lo colocamos aquí. Sí. En el fútbol. Ahí, vale. ¡Muy bien, Aldara! ¡Muy bien, papá! Vale, cogemos otro ojo. Sí, voy a coger yo este. ¡Yo me tiro en turbo! Y no es el que me pare. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Si vas toda la tarde cantando, la puñetera canción de Jugando con Avis, me tiene la cabeza hasta rumba. Ya, termino cantándola yo también. Todo el mundo cantando, jugando con Avis. Y Adrián está muy bien. Todo el mundo, todo el mundo jugando. Jugando con Avis. Sí, me gusta mucho Avis. Aquí un saludo Avis y Edu. Bueno, yo ya termino. Ya has terminado todas. ¡Qué rápido! Yo pensaba que iba rápido. de chocolate con leche y chocolate blanco y mira cómo han quedado los que hemos hecho ya las trencitas más bonitas parece un bolligo qué bonito qué bonito las trencitas y no ahora le da el huevo el huevo el carter venga y dale dale venga que ya está terminando y dejas que se cura un poquito y luego me untas bien restremao así pintaba así así pintaba así 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 pintaba que yo la vi que me lo va a tardar para hacer una cocinera profesional muy bien eso se echa para luego que salga doradito me poniendo el horno a 200 y tú jentito sí está muy riquito por lo menos la que nos hizo una amiga el otro día estaba muy rica espero que éstas también se van a dar así sí y la amiga su mamá y su mamá y nara y su mamá y nara sí 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 qué arte qué arte va a ser una picasso o una cocinera una de dos una picasso a ver si le pones un poquito más al nara nos está untando demasiado al final van a ser como lazitos empanados pasados por huevo lazitos de tortilla bueno ahora metemos esto en el horno no sabemos cuánto tiempo lo miramos ahora en la bolsa no creo que suelen ser unos 8 o 10 minutos a 200 grados vale pero bueno vamos a ir mirando y cuando lo salgamos lo saquemos y miramos cómo ha salido vale bueno 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 pues ya han salido ya han salido las trencitas del horno qué chulas qué ricas qué buena pinta qué chulas voy a poner a los lobos estos a darles de comer venga podéis comer estas son las de jamón y queso y yo voy a probar una de chocolate voy a probar esta esta que está bien hecha seguro que era la mía quema un poco quema ni un poco pero bueno qué tal ayan esta de esta nada por dentro experimento creo que no chocolate vale aprobado con creces eh chicos qué opináis qué opináis aprobado con creces venga super rico y esto es todo espero que os haya gustado darle un like suscribiros y compartidlo con vuestros amigos adiós 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 Gracias por ver el video.